Mi papá y mi mamá siguen tentados, riéndose. Bueno, parece que había algo gracioso por medio porque lloran de la risa. La actriz en la pantalla. Qué lindos que son. Qué lindos que son. Admirable gente. Un ejemplo para toda la familia. Les debo lo que soy, les debemos lo que somos. Un ejemplo para la familia. Con el brazancito. Me deja así de tentada. Muy bueno, muy bueno. Vamos a terminar como empezó con las imágenes. ¿De cuándo se casaron? Miren qué jóvenes, qué belleza. ¿Cómo no voy a salir lindas yo con un papá y una mamá tan lindas? Miren qué belleza. Qué grande, eh, mi mamá. Qué facha, papi. Eran hermosos. Son hermosos. Qué facha, campeón. Y miren mi mamá. Una diosa. Miren qué físico, mi vieja, eh. Qué tal ahí. Envidiable. Bueno, aquí los tienen gente de Facebook y las redes sociales. Hasta pronto. Liliana Almendro con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.